Basura, restos de comida, botellas de licor y más, es lo que se observa en cada rincón de este parque, ubicado en la Ciudadela Naval Norte, frente al Estadio Modelo. Los moradores aseguran que personas que acuden a una clínica cercana, dejan tarrinas vacías y fundas, asimismo lo utilizan como baño público. Vienen personas de otros lados, tiran la basura, tiran fundas de basura con desechos, solamente una vez al año vienen y limpian, y de ahí todo el año pasamos abandonados, las luminarias se queman. En el tema del invierno, el monte crece, ya pasan las rejas, no vienen a limpiar. No hay un mantenimiento como se ve aquí del monte, todo sucio, tarrinas, ha acumulado cualquier cantidad de basuras. Indican que al lugar llegan equipos de mantenimiento, pero no realizan la limpieza de las áreas verdes, sino que solo utilizan este espacio para descansar. Las personas que son encargadas de aquí, de venir a limpiar el parque, lastimosamente piensan que esto es un hotel y vienen a dormir nomás. La zona que es poco transitada por las noches, es aprovechada también por consumidores de droga. Consumir tranquilamente, debajo de los árboles, que nadie los ve según ellos, y ahí consumen. Isaac Jacome, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.